Según Manuel Ruiz, experto en seguridad social, la calidad de la atención y medicamentos a pensionados asegurados y jubilados en el INSS podría mejorar si existiera un marco jurídico que se encargue de regularlo. Claro que se mejoraría con una ley que le indique a usted, a mí como pensionado y a todos, de que cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, situación que por ahora no tenemos una ley. Se podría mejorar la atención médica porque la atención médica no tiene ninguna enfermedad que sea excluyente. Toda enfermedad que tenga la persona debe ser atendida por la seguridad social, sea cáncer, cualquier tipo de enfermedades mentales, todo debe ser atendido porque no hay exclusiones. De manera que se podría mejorar también si hubieran contratos entre la empresa médica previsional y el seguro social que indique con precisión las obligaciones que tienen estas empresas médicas previsionales. Por ejemplo, si usted deja de trabajar habiendo cotizado dos meses, usted conserva su derecho durante las siguientes 14 semanas y eso no se cumple. Y tercero es de que tampoco hay un órgano regulador sobre la oportunidad de que la atiendan a usted y la eficacia de los medicamentos. No existe por ahora una instancia que realmente fiscalice cómo la están atendiendo al asegurado y si los medicamentos que le están otorgando cumplen dos requisitos, la calidad y la cantidad. Ruiz agrega que el INSS cuenta con una masa monetaria que efectivamente puede garantizar el abastecimiento de medicamentos de calidad. De una masa de 80.000 millones de Córdoba, el seguro social toma ese 10% exclusivamente para la atención médica. La atención médica en nuestro país se está privilegiando la curación y no la prevención, como es el caso de Costa Rica, donde se privilegia la política de la prevención porque esta sale más barato que lo que nosotros hacemos en Nicaragua, que es únicamente que cuando usted está enfermo, las instituciones de seguros sociales se preocupan para que usted no se enferme. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.